¡Mira! Tú, una estrella fugaz, un fragmento de sol, se desvanece el sol, quien te mira al pasar, intentando olvidar, y no amarte. ¡Mira! 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 Volaría, volaría, más pequeño cada día, de ti vivo enamorado desde que te vivo. ¡Mira! Como tu viejo despertar un huevo, como la vida perdona recuerda, amor, ove, amórame, como tu rima enamora mi beso. Como saber sabiéndolo de nuevo, como la vida perdona recuerda, amor, amé, amor, amé, amor, amor, amé. ¡Mira! 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 ¡Mira!